La Coordinación de Espacios Culturales del Estado de Oaxaca promueve cuatro proyectos estratégicos para la promoción y difusión de recintos propios del arte y la cultura. En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, se ejercen 425 mil pesos para cumplir los mismos. A decir de Raúl Ramos Silva, titular de la Coordinación, los proyectos son temporada de funciones de artes escénicas, proyectos artísticos para públicos específicos, en este caso para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, además de un programa de difusión de los espacios y recorridos culturales por los mismos. Recordemos que en el caso del Alcalá, en el caso del Mupo, son monumentos coloniales y desde la tramitología, desde el INAH, que es quien rige todas estas partes, lo hace muy difícil, no se pueden tocar partes y demás. ¿Qué se pueden hacer? Adecuaciones en función de la reglamentación del INAH. Dentro de estos trabajos se busca adecuar los espacios a sectores específicos de la población como adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de acercar tanto a artistas como espectadores a estos centros de forma más cómoda. Sin embargo, al ser algunos de ellos edificios históricos y patrimonio cultural, cuestiones como tramitología ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia se complican. Entonces queremos hacer una difusión que parta desde lo histórico, desde lo arquitectónico y lo funcional. Muchos turistas se quieren acercar al espacio y a veces no se puede o a veces no está en condiciones o a veces está cerrado o a veces está apagado, porque los teatros se viven en su mayoría con luces, al margen de su funcionalidad y es importante para nosotros que la gente conozca estos espacios en un recorrido. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.